La selección mayor de El Salvador entrenó este martes a puerta cerrada en su última práctica antes del viaje a territorio chapín para el juego amistoso contra Guatemala este miércoles en el estadio Mateo Flores. El cuerpo técnico encabezado por Ramón Maradiaga decidió trabajar sin la presencia de la prensa deportiva y afinar la táctica para su segundo amistoso internacional. La sesión de entrenamiento en el estadio Cuscatlán permitió al primitivo Maradiaga probar con algunos jugadores para armar el posible once titular. Sí, ya hemos cerrado nuestra preparación con los detalles últimos en cuanto al balón parado, todo lo que significa pues acciones de táctica fija y para que el jugador tenga ya fresco todo lo que hemos venido manejando durante todos estos microciclos de trabajo que hemos tenido. Podría ser, todavía falta la incorporación de alas, no hay nada todavía definido en cuanto al once, pero la base se va a mantener de lo que se hizo, de los que formaron parte en Panamá, así es que de momento no tenemos el once al cien por ciento, pero sí ya por decir un ochenta por ciento ya está definido. El porcentaje que sirve es el hecho de que va a haber una exigencia, hoy se lo comentaba periodistas guatemaltecos, no estamos viendo las características de Guatemala porque son totalmente opuestas a las de Honduras, lo que estamos viendo es lo que nosotros vamos a hacer, nuestro trabajo, independientemente de quien sea el rival, el Salvador tiene que manejar una identidad de juego, un estilo y ese estilo es el que vamos a tratar de hacer prevalecer, que el orden que manejamos ante Panamá se complemente ya con la mejor posesión de balón, que seamos más finos al momento de definir, que no tengamos las fallas que tuvimos en los primeros catorce, once, catorce minutos ante Panamá. La novedad que tuvo la azul y blanco fue la incorporación de Jonathan Jiménez por la ausencia de Yves Encastro, que dejó la concentración por lesión en su pierna derecha. Sí, la verdad, el día de ayer recibí un nuevo llamado, yo no me lo esperaba, pero aquí estamos ya entrenando, haciendo las cosas bien y ir a hacer un buen papel allá a Guatemala, que es lo que más queremos, por eso estamos entrenando y como te digo, ir a hacer un buen papel y que esto nos sirva para el partido el 25 de marzo, que es lo que nosotros queremos y que es el partido eliminatorio y es el más importante para nosotros. La selección partió esta tarde rumbo a Ciudad de Guatemala por vía terrestre. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informó para laprinciagrafica.com, Ricardo Luna.